un 20 de diciembre un 20 de diciembre de navidad a raíz de una petición que me hizo el presidente del partido y algunos amigos primeramente yo pertenezco a la dirección política de jarabacoa de la fuerza del pueblo y me pidieron que aspirar al regidor yo no quería saber que se indica muchas cosas dinero con ellos yo no tengo dinero un afiche mío no lo van a ver en la calle ah bueno y nadie no lo que quiera votar por mí que vaya a votar por mí por amigos tú me entiendes y tengo que hacer mi partido y me lo pidieron algunas personas y estoy ahí habíamos como cinco o seis personas que estaban pirando jóvenes entre ellos una doctora que trabaja en el hospital y algunos jóvenes más de aquí de jarabacoa un joven de la de paso bajito también que yo de una enfermera también de ahí y un servidor así que vamos para adelante vamos eso es por la fuerza del pueblo si fuerza del pueblo no tiene tu miedo que comiencen a tocarte la puerta y que tiene una receta porque cuando uno apena y no me aparecen las recetas y se olvidó todo lo que te dieron a ti antes pero tú sabes carlos que según como dicen los regidores cuando están en campaña en toda la campaña dicen ellos que gastan de cinco a seis millones de pesos en campaña el que menos gasta gasta de dos millones como lo van a conseguir yo no sé si un reino ganas 60 mil pesos no se le dan el combustible y la cosita es el gasto que que supuestamente tienen los regidores que que han aspirado a ser regidor aquí en el municipio de jarabacoa en la venga en constancia yo no siempre jarabacoa sabes que cuando le comenté a nuestro amigo como fabio a rabón oreña que también aspira a la sindicatura y el compadre por fin vamos a cambiar la cara de ayuntamiento me dijo él me sentí muy muy contento con eso hablé con el gado ayer le escribí me dijo cuento con mi apoyo tú sabes pues ya tú tienes ya dos personas que son influyentes dentro de lo que es el pueblo de jarabacoa entonces tú sabes no voy a hablar más de nadie porque eso no es mi política la crítica no yo voy porque es lo que está y no 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 cada quien ustedes y el pueblo juzgue lo que están lo que han hecho lo malo y lo bueno yo llevo otra mentalidad tengo otra forma de política tengo una persona que me está no asesorando orientando de cómo son las cosas en caso de ganar que se debe hacer porque hay una cosita que hay que arreglar que 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 cuál es el día el programa de gobierno de carlos rosario que que le ofrecería al pueblo de jarabacoa carlos regidor primeramente fabio la transparencia transparencia tú no tienes que ser un licenciado y un contable ni 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 un graduado en un posgrado en en administración eso la ley está ahí y tú tienes que ser claro y llevar propuestas de tu comunidad a la sala capitular si tú no llevas a esos regidores lo eligió el pueblo por ejemplo aquí tenemos dos regidores en la colonia el mal fredo y tengo a mi compadre alguien también está jafelina este regidor es willy en una zona tú sabes entonces lleva propuestas positivas dar seguimiento al presupuesto participativo a lo que llega ahí tú me entiendes los proyectos no no pones en la china algún inversionista que quieran hacer cosas a la vacuna y a veces se ponen trabas a fabio tú sabes cómo es a no que si no un beneficio de equicosa de que si yo cualquier cosa no tengo que acusar a nadie pero eso es el rumor que si no un beneficio de equicosa no te apruebo entonces eso eso hay que acabar lo fabio porque eso es una hay que ser transparente con sus cosas carlos y cuántos aspirantes a regidores actualmente hay ahora en ese partido bueno la fuerza pueblo te me echó de cinco a seis conmigo lo van a depurar para sacar no 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 cuál sería el método no 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 ya por ejemplo cuento esto jose hace siete meses me dijo calito tú quieres aspirar dios sí o todo pero sí y no sí y no yo manda mal hacer la tuya que van a hacer una encuesta ellos no sé cuándo ni dónde la van a dejar abajo ni qué sitio si tú sales con uno más de puntuación yo te llamo si no saliste es que no te conocen o no te quieren entonces las personas que estamos ahí hicimos hicieron una encuesta no sé qué día ni cuándo salimos no sé porcentaje si te hago que tengo un 10 un 15 de este tema mentira cuándo salieron no no sé hay seis o seis entonces después de eso ya debido a que la consulta pasó en el partido se abrió todo el que está ahí que está inscrito en el partido puede aspirar no hay ninguna traba ni no que tú que tú tienes que no 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 si está inscrito en el padrón de la fuerza del pueblo tú tienes derecho a aspirar sin ningún problema lo que tú quieras sindicatura diputado regidor lo que tú quieras eso está bien esto cuál ha sido el crecimiento en arabacoa de la fuerza del pueblo carlos tú sabes que es un partido que viene de ganar unas elecciones de ganar un bajo una baja puntuación en las selecciones pasadas con leonel se está fortaleciendo entre los partidos como siempre no tenemos que engañarnos seguramente a gente uno cruza para acá otro viene para acá el que está aquí en arabacoa tú sabes se espera una visita aquí en arabacoa pero ya será para enero porque hay que condenar alguna cosa y amarrar algunas cosas sea un encuentro con la prensa y uno va a tener un encuentro con la prensa no con los comunicadores con la prensa que asista ese día y uno va a tener un encuentro igual de juramentación y cosas por el estilo viene para arabacoa y uno es pronto hay un ex diputado que ya se está integrando lo que es la fuerza del pueblo cual es un ex diputado de aquí de arabacoa marcelino no no amigo tuyo amigo tuyo no 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 porque se va a dirigir el sector externo el sector externo va a dirigir en la fuerza del pueblo si se la frente integrado no 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 se refina la gente danilo pero parece que ahora va a decidir decidió no sé que lo ve muy activo me dijo que va a apoyar con el político más el político más fino es serafín este este las cosas te la dice mira esa encuesta mira va a subir esta época y tiene un margen de ganancia y este se ha mantenido se ha mantenido y tiene una gran cantidad de seguidores que lo tienen sujeto fabio que lo siguen a él no 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 va a dirigir el sector externo tiene que rafa collado está en eso pero hablando ya de tu candidatura como tú ves que se está yo sé que tú tienes ya varios días hablas diciendo esto de que tú no públicamente a públicamente hoy aquí en este programa ok te voy a dar un vídeo para subirlo porque yo no he dicho nada ahora sí tú sabes por públicamente aquí en este programa estoy mencionando mi candidatura arriba o sea este es una primicia del escándalo oficiales claro aquí en este programa sí señor recordarle que carlos fue director de este programa fue quien me trajo aquí al escándalo del día el grupo medrano y hoy ve la oportunidad la estamos dando es recíproca esto como yo siempre cuando estaba televisión me dio el pie arranca tú faios ven arranca dale que otros llegaron y tú puedes llegar y faios fue no le puse el mío esta televisión y no me quejo ni me arrepiento porque de eso estoy viviendo dignamente incluso a veces fabio y yo peleábamos porque éramos tan honestos con asuntos de a veces de pasar una noticia y cobrar y buscar un problema y hay otra gente que lo haga si fabio siempre nos cuidamos de eso y por eso tal vez nosotros podemos qué señor hablar por micrófono y pararnos ante una cámara carlos porque hay muchos comunicadores que no pueden hacer eso lo señalan y la palabra hay y por nosotros por lo menos dinamente no digo uno por lo menos tiene ese don y gracias a dios sabes siempre ya tengo un audio de pedro jerez vamos a ver si es refiriéndose al tema pero y carlos si él sabe la cola larga la cola larga más que un comenta que tienen violencia y que por lo que ha olvidado de eso todavía y si se recuerda de eso este vivo como aspirar como un cargo así de esa magnitud que quiere aspirar a carabacoa el pueblo no olvida eso y además con la gente que según yo voy escuchando que lo están apoyando siguiendo y cosas la cola es más larga a la ley es decir que yo a cargo de segunda parte pero si no puedo aspirar porque cae lo mismo ahora mismo en entrevista y que no tiene dinero así que venimos también para aspirar el programa por el partido que sea que si es sin dinero a cargo de hoy no tiene dinero y que nadie le vaya a pedir nada que no puede si claro te deseo buena suerte entonces es lo más que te puedo decir y chequeate bien lo que tú estás haciendo porque para que después no te hechas en otro lado bien ahí está lo que dice pedro gracias a pedro pedro es mi hermano y mi amigo siempre que vine aquí y todos los programas compartimos primeramente pedro todo político tiene su cola todos no es leonet todos y yo soy leonet y fabio lo sabe de mucho tiempo yo no soy peletista y estaba ahí pues yo soy leonetista incluso hablo a título personal leonet a los comunicadores nos distinguía y fabio una vez nos estábamos en el pelet en la red de comunicadores que no recuerda nosotros fuimos privilegiados íbamos casi dos veces al palacio conocíamos el palacio todos los salones la cariática y el salón verde nos distinguían en navidad los rincones los rincones me tienen presente llegaban aquí teníamos amistad ayudamos mucho con delgado entonces yo no puedo ser mequino mi partido y mi líder de fernández todo tiene su cola y yo pienso que leonet va subiendo todo tiene su cola luís tiene su cola que está haciendo más cosas bien otra cosa mal danilo una cosa bien otra cosa mal así todos tienen un proceso si no llevamos de eso entonces fabio no 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 es político no se tiene su cola todito todo tiene que señalar por algo por x r o por y bien con la anuencia de carlos nos vamos a una pausa